Debes tener confianza y fe en el Señor, debes guardar su palabra, orar sin cesar y verás muchos milagros que le hará en tu vida, se lleno o se llena del Espíritu Santo y que sea el quien te guía al reino de Dios, así que oren bastante, sean llenos del Espíritu Santo y sirvan al Señor con todo su corazón y Dios los bendecirá.